bienvenidos a un nuevo vídeo de clubes del mundo hoy nos acercamos a méxico para hablaros del club de fútbol pachuca uno de los equipos más exitosos del país azteca el conjunto blanco y azul tiene su sede en la ciudad de pachuca cuenta en su palmarés con seis títulos nacionales y 7 internacionales que en total suman 13 títulos actualmente participa en la primera división de méxico en la cual permanece desde 1998 es uno de los clubes más antiguos del continente americano ya que fue fundado en noviembre de 1892 el pachuca disputa sus encuentros de local en el estadio hidalgo el estadio fue inaugurado en 1993 y cuenta con capacidad para acoger a 30 mil espectadores el estadio lleva el nombre del estado de hidalgo al estadio también se le conoce con el nombre mercadológico del huracán pachuca ha ganado en seis ocasiones la liga mexicana y cinco veces la liga de campeones de la concacaf en 2006 conquistó la copa sudamericana siendo el único equipo del mundo en ganar un torneo oficial avalado por la fifa fuera de su confederación es el equipo con más escuelas de fútbol en méxico es también el primer club mexicano en haber participado cuatro veces en la copa mundial de clubes de la fifa en 2017 obtuvo el tercer lugar de la copa mundial de clubes de la fifa igualando la mejor actuación de un equipo perteneciente a la concacaf después de necaxa monterrey y deportivos a prisa de costa rica el primer club antecedente del actual fue creado por mineros ingleses con el nombre de pachuca fútbol club y existe al menos desde el 1 de noviembre de 1892 ese día se llevó a cabo un partido de fútbol en la hacienda de campo propiedad de frank rule como parte del programa de la celebración anual del benevolente club de pachuca en 1950 fue uno de los siete equipos fundadores de la segunda división sin embargo desaparece por segunda ocasión al finalizar la campaña 1951 a 52 en 1960 con la iniciativa de un grupo de aficionados y apoyados por el señor germán corona del rosal se funda de forma permanente la actual franquicia del club de fútbol pachuca los hidalguenses debutan en 1967 en la primera división mexicana y permanecen en ella hasta 1973 año que descenden nuevamente a segunda división tardarían 19 años en volver a ascender a primera división en 1992 en la década de los 90 llegarían varios ascensos y descensos finalmente en 1998 lograrían regresar definitivamente a la primera división categoría en la que jugarían de forma ininterrumpida hasta la actualidad el primer título nacional llegaría en 1999 para el pachuca con javier aguirre como técnico en la final pachuca como sorpresa del torneo se midió contra cruz azul al que venció por un 3 a 2 en el marcador global con ello pachuca se coronó campeón por primera vez en su historia en la primera división mexicana con el inicio del nuevo milenio llegaría sin duda la mejor época del pachuca su segundo título de campeón mexicano llegaría en 2001 al imponerse en una doble final al tigres la consagración internacional del pachuca llega en 2002 conquista en su primera liga de campeones de la concacaf después de vencer en la final a sus compatriotas del monarcas morelia por 1 a 0 con gol del argentino walter silvani en el camino a la final habían eliminado a la defensa y forsez al san jose arctuas de eeuu y al deportivo alahuense de costa rica la tercera corona mexicana llega pronto en 2003 de nuevo vencen al tigres con un 3 a 2 en el resultado global solo tres años más tarde en 2006 el pachuca se hace con su cuarto campeonato mexicano al vencer a san luis en la final ese mismo año el pachuca logra ser el primer y único club en el mundo que gana un título continental de otra confederación pachuca conquista la copa sudamericana en su primera participación en dicha competición para llegar a la final logran eliminar al deportes tolima colombiano al lanús de argentina y al atlético paranaense de brasil en la final continental vencen al colo colo chileno en una doble final que se decide en tierras chilenas con un 2 a 1 a favor de los tuzos de pachuca en 2007 después de ganar su quinta corona mexicana ante el club américa logran proclamarse por segunda vez campeón de la concacaf siendo su víctima en la final el guadalajara 2007 se revela como un año especialmente exitoso al sumar un nuevo título al ganar la recién creada superliga norteamericana en la final se imponen en los lanzamientos de penaltis a los ángeles galaxy la gran racha internacional del pachuca continua en 2008 y ganan por tercera vez la liga de campeones de la concacaf ante el deportivo saprisa de costa rica la segunda década del siglo 21 empieza en 2010 con la conquista de su cuarta concacaf al vencer al cruz azul en una doble final los siguientes años el equipo suele acabar la liga en posiciones más bien modestas a mitad de la tabla con la excepción de 2014 cuando llegan a ser finalistas de la liga pero pierden ante el club león los tuzas de pachuca se convierten en hecha campeones de la liga mexicana en 2016 esto se debió gracias a las buenas contrataciones que efectúa el club la mayoría de los jugadores que habían llegado reforzaron la línea defensiva misma que se mantuvo como la titular durante todo el torneo entre ellos estaban el seleccionador nacional de los estados unidos mar gonzález en la final vencieron a los rayados de monterrey con un 2 a 1 en el global en 2017 se convirtió definitivamente en leyenda del fútbol internacional conquistan su quinta concacaf en esta ocasión ante tigres de méxico cabe destacar que de las cinco finales que ha jugado pachuca en la concacaf las ha jugado todas con este nuevo título pachuca se convirtió en el tercer club con más títulos de la concacaf por detrás de cruz azul con 6 y el club américa con 7 gabriel caballero es con 61 goles el máximo goleador del pachuca en toda la historia de la liga mexicana por otro lado el portero miguel calero desde los años 2000 a 2011 disputó 395 partidos siendo el jugador que más encuentros disputó para el pachuca en primera división espero que os haya gustado conocer la gran historia del pachuca sin duda uno de los grandes equipos del fútbol mexicano como siempre nos veremos en el siguiente vídeo te ha gustado el vídeo quieres saber más de otros equipos entonces no lo pienses más y suscríbete al canal de youtube de clubes del mundo publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta